Cierta que yo encontré La voz de ternura que me llena de placer No lo oigo ya, de él me enamoré Nunca lo conocí, sueño con su querer Con sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que lo vuelvo a oír Por el cielo busco a mi estrella A la luna quiero subir, voy despelada Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy despelada Mi deseo no me deja descansar Aunque despierto no me pongo a llorar Yo seguiré desvelada y sin amor Se hace que yo encontré La voz de ternura que me llena de placer No lo oigo ya, de él me enamoré Nunca lo conocí, sueño con su querer Con sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que lo vuelvo a oído Seguro que lo vuelvo a oír Seguro que lo vuelvo a oír Por el cielo busco a mi estrella Seguro que lo vuelvo a oír O sea, de él me deja descansar Porque despierto no me pongo a llorar Yo seguiré desvelada y sin amor